Bueno, este es otro estudio que se hizo en el 76, llevándose hombres, 76, época machismo, lo hicieron solo con hombres, como gran parte de la investigación médica, que se ha hecho solo con hombres y luego se extrapola a las mujeres, porque como sois iguales que nosotros, no tenéis otras hormonas diferentes, todo funciona igual. Pues se los llevaron a una zona donde habían reconstruido cómo era la vida 20 años antes. Todo con las películas de entonces, los programas de televisión de entonces, mobiliario, todo igual. Bueno, pues al cabo de unas semanas encontraron que los biomarcadores relacionados con el envejecimiento habían revertido, sin ningún tipo de trabajo extra, ni físico, ni estimulación neurológica, ni nada de nada. Habían revertido simplemente porque se sentían felices de vivir cuando eran jóvenes y le habían recreado los estímulos que reforzaban esa sensación de ser joven. Y el cuerpo cumplía. De hecho, esto puede llegar al punto de decir, hay gusanos que no envejecen. Entonces, nunca morirían. Se pueden morir si los aplastas, pero por ellos mismos no, no hay envejecimiento. ¿De verdad que el envejecimiento es algo natural? ¿Que tenemos que envejecer sí o sí? Bueno, pues hay gente que dice que haber considerado que el envejecimiento era algo natural ha evitado que durante mucho tiempo la ciencia estudiara cómo evitarlo. Pero era una barrera mental, no científica. Envejecer no es inevitable, no está programado en la vida de los organismos. Presenciaremos la muerte de la muerte, no la inmortalidad, porque si te cae un piano en la cabeza morirías. Lo que se cura es el envejecimiento. Y aquí nos dan la pista clave. Que fuera posible vivir hasta los 200 años no quiere decir que la gente quiera. Hay gente mayor que se cansa de vivir porque le falta motivación. Muchos rechazarían la idea de vivir para siempre. Esto es lo que está relacionado fundamentalmente con la muerte. La persona que pierde la ilusión por la vida hace que su sistema se vaya apagando hasta que finalmente para. La clave es mantener esa ilusión y quitarte la idea de que te tienes que morir, porque si te lo crees, tu cuerpo lo cumple. ¿Sí?